Ok, muy bien. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Juan Miguel Galeas y hoy día de lo que vamos a conversar es sobre cómo podemos aplicar esas herramientas que se están usando mucho en el mundo de generar innovaciones, de generar emprendimientos modernos y cómo llevar estas prácticas a aplicarlas al mundo de la exportación. Si bien es cierto estas herramientas metodológicas son relativamente nuevas, ya hay casos de aplicación que son en todo caso conocidos y justamente de lo que se trata es de explicarles de una manera bastante clara y amena de qué forma esta herramienta metodológica puede apoyarlos en sus estrategias para lograr la exportación. Una cosa importante que es, digamos, que hay que señalar es que más allá del diferente tamaño de la empresa que aplique esta herramienta, lo que más pesa antes que el tamaño es la mentalidad y cultura de la empresa que lo va a aplicar. Así que tomen en cuenta esa consideración ya que no es necesariamente esto aplicado solo a empresas muy grandes o necesariamente aplicado a empresas muy pequeñas. Más allá del tamaño, como digo, está en la mentalidad y la cultura que tenga la organización para poder aplicar estas herramientas que se conocen como herramientas ágiles en el mundo de la innovación. Y les voy a contar dos casos para que vean un poco en cuál es el contexto y por qué estas herramientas tienen algo de particular. Zapos, de repente la mayoría no conoce Zapos, pero sí conoce a su empresa que hoy día es la propietaria, que es Amazon. Zapos es una empresa que nació hace ya varios años atrás y fue comprada por Amazon. Y en este caso Zapos lo que quería el fundador era hacer algo que en ese momento era impensado. Incluso las personas se oponían a que fuera una idea exitosa. Ellos decían, el fundador decía, pero si la gente yo veo que están comprando cosas por internet en el momento que recién nacía la internet. ¿Por qué no hay nadie vendiendo zapatos por internet? Le contían que para comprar un zapato pues hay que probarlo, para comprar un zapato tú tienes que mirarlo primero, ver si te queda antes de estar haciendo un pedido y por internet no tienes nada de eso. Solo tienes el diseño, a lo sumo los colores y eso es. Y él, en lugar de desanimarse porque las personas le decían que su idea no era buena, lo que hizo fue tratar de ver de qué manera podía probar su idea. Y lo que hizo fue crear una web bastante simple, que ofrecía zapatos de venta de zapatos. Fue a una zapatería, como no tenía recursos realmente, empezó a tomarle fotos a algunos zapatos y las fotos de esos zapatos las subió a su web. esperó. Y una persona, si mal no recuerdo, una señora, le hizo un pedido después de unos días y lo que hizo en ese momento fue ir a la tienda, comprar el zapato y enviarlo. ¿Cuál era el objetivo de hacer esto? Evidentemente no era hacer dinero porque lo que le costaba comprar más el envío probablemente la persona que lo compra estaba pagando y no había ninguna utilidad. Pero el objetivo era probar si efectivamente había un mercado para los zapatos a través de internet. Dense cuenta que esto, este concepto tan simple, es un concepto poderoso porque en lugar de invertir recursos desarrollando un plan de negocios, desarrollando actividades que pueden ser costosas, como de repente viajes o invertir en procesos de investigación de mercados que tardan tiempo y requieren enormes recursos, la mentalidad de esta persona fue hacer un experimento. Y no es el único caso. Airbnb, también es una empresa bastante conocida hoy, nació de dos en ese momento jóvenes universitarios que estaban realmente con problemas de dinero, estaban bastante asustados en su dinero y viajaron a un evento estudiantil a una ciudad cercana y ya no encontraron alojamiento que pudieran pagar. O sea, todos los alojamientos habían sido, digamos, utilizados por otros estudiantes que viajaban al mismo evento. Tuvieron que empezar a tocar puertas para que puedan dormir esa primera noche. No tenían dinero para pagar un hotel. Y lo recibieron. Y ahí, reflexionando sobre su condición de universitario sin recursos, se empezaron a preguntar si de repente otras personas se habían quedado en la misma situación y de repente estaban tocando puertas como ellos. Y eso los llevó a reflexionar y decir, ¿qué tal si no solo es aquí, sino en otros sitios? Ocurre lo mismo, que hay personas que no quieren pagar un hotel, no encuentran un alojamiento, digamos, normal que puedan pagar, así que empiezan a tocar puertas. ¿Qué pasa si eso está ocurriendo en otros sitios también? Y con esa idea regresaron a su departamento, vivían en uno de ellos, y pusieron un letrero afuera anunciando que estaban dando hospedaje por una noche. Si mal no recuerdo, el precio era bastante barato, algo así como 25 dólares, 30 dólares la noche. Y incluía esto un desayuno. Como no tenían ni siquiera una cama extra, se fueron a comprar una cama inflable, un colchón inflable. Pusieron el colchón inflable, pusieron el letrero afuera, y al tiempo una persona se interesó, tocó la puerta, dijo, si quiero alojarme, se alojó, durmió en el colchón inflable, digamos, al día siguiente le dieron su desayuno y se fue. Y una vez que pasó esto, dijeron, bueno, acá hay algo, o sea, hemos probado que hay personas que sí desean usar el servicio, y personas que sí están dispuestas a alojarse en la casa de un extraño. Y en honor a eso, a esa experiencia primera, juntaron su empresa Air Bed and Breakfast, que significa cama de aire, en honor a su colchón inflable, y desayuno. Lo que les estoy contando es un cambio muy sutil, muy pequeño, pero muy potente, en la manera como se enfrente el desarrollo de cualquier tipo de negocio. Y lo que vamos a ver a lo largo de esta exposición es cómo estos conceptos, evidentemente, con una parte más técnica, que la vamos a conversar, han ido evolucionando para convertirse en una herramienta potente de desarrollo empresarial. Muchas organizaciones hoy, sobre todo las más grandes, y en el propio Perú, porque yo tengo la oportunidad de estar capacitando y entrenando a tanto directorios como gerentes de primera línea sobre estas herramientas metodológicas, las están aprovechando para reducir el tiempo y el costo de desarrollar nuevos proyectos de negocio. Las empresas lo que desean es escalar sus negocios en el extranjero de manera clara, rápida y barata, y reduciendo la incertidumbre al mínimo. Es decir, lo que es complejo de un proceso de exportación es que hay muchas más variables desconocidas en el proceso de exportar que si fuera un mercado local. El mercado local tengo la ventaja que conozco porque he interactuado con él durante muchos años como persona que vive ahí. Sin embargo, cuando quiero exportar, las variables que no conozco son mucho mayores y esto genera mucha más incertidumbre. Por lo tanto, lo que queremos hacer en realidad es buscar una forma de reducir ese riesgo que genera el proceso de querer exportar algo, sobre todo por primera vez. Y en esos casos, lo habitual, lo tradicional, es que te hagan un plan de negocio de exportación para poder hacer ese proceso. Sin embargo, la intuición nos dice que posiblemente, si pudiéramos probar de alguna manera antes de invertir mucho dinero, tendríamos mucha más certeza. Y justamente esta herramienta metodológica rescata esos conceptos. ya es sabido, ¿verdad?, desde hace décadas, que no es el grande quien se come al chico, sino es el rápido el que se come al lento. Esto lo decía Jason Jennings ya hace varias décadas atrás. Y se vuelve aún más relevante en el mundo de la internacionalización, porque justamente las organizaciones hoy en día, gracias al apoyo de herramientas tecnológicas y de herramientas metodológicas nuevas, están logrando crecer de manera importante en muy poco tiempo, apoyándose en la velocidad más que en el tamaño. La velocidad se ha vuelto un factor de ventaja competitiva fundamental el día de hoy. Habitualmente, y ustedes probablemente, los que tengan estudios vinculados a administración de empresas, sabrán que normalmente se dice que la economía de escala es uno de los factores principales para la competitividad. Si yo soy muy grande, puedo tener acceso a mayor volumen de compra, por lo tanto, tengo acceso a mejores costos, a la vez tengo acceso a más recursos para poder contratar a mejor personal y poder invertir más recursos para promocionar mis productos. Por lo tanto, mi tamaño me hace más competitivo frente a alguien pequeño. Y eso era la forma tradicional, como la mayoría de las organizaciones, digamos, buscaban su ventaja competitiva sobre la base de crecer, sobre la base de su inversión. Y una empresa grande podía, pues, dominar un mercado y controlarlo. Sin embargo, a los últimos años, ustedes y todos hemos experimentado este proceso de empresas que nacen muy pequeñas y de pronto empiezan a dominar un mercado aparentemente de la nada, lo que se conocen como las startups. Y estas organizaciones que nacen muy pequeñas, a diferencia de las grandes y establecidas, no basan su competitividad en el tamaño, porque no lo tienen, no tienen tamaño, son pequeñas. En lo que se basan es en su velocidad. Y la velocidad termina ganando al tamaño. Y justamente entender estos conceptos tan sencillos, pero tan potentes, cambia la mentalidad de una organización que desea generar un proceso de exportación. Porque está viendo que se abren alternativas. Antes de buscar tener un gran tamaño, una de las principales, digamos, motores de una cultura que desea realmente desarrollarse en los tiempos que tenemos y apoyándose en las tecnologías que ya existen, es tener una cultura que busque la velocidad, la velocidad en la toma de decisión, la velocidad en la acción. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos hoy día en general, no? Como cualquier empresario, cualquier sociedad que está en este mundo que estamos viviendo. Tenemos una serie de restricciones que han aparecido y que felizmente ya se han ido levantando conforme transcurrir, digamos, de los meses que se iba terminando el proceso de pandemia, lo cual generó una crisis logística importantísima, un cuello de botella enorme que todos han sufrido, evidentemente, cuando los fletes se dispararon, producto de estos embotellamientos, por así decirlo, que ocurrieron dadas las restricciones, lo cual generó a su vez una crisis en pérdidas de empleos. Estas pérdidas de empleos en sectores industriales y de comercio fue bastante fuerte, lo cual obligó a algunos gobiernos a emitir moneda para poder pagar subsidios o apoyos, lo cual desencadenó y agudizó la inflación, que hoy día vemos que en todo el mundo está altísima, y a lo que se ha sumado el año pasado a un conjunto de sanciones económicas que han encarecido aún más el precio de combustibles y todo el conjunto de características que estoy seguro que ustedes también están enterados y han vivido. Pero, en estas circunstancias, aún con mayor razón, el nivel de incertidumbre es una de las variables más importantes que se debe considerar en el momento de plantearse un proceso de exportación. Justamente, incertidumbre es la palabra aquí central. Lo que tenemos que hacer es cómo hacemos para atacar este riesgo que existe al exportar. Pero, a la vez, así como crece el riesgo, también crecen las oportunidades. Y esto es prácticamente una ley de la vida, ¿no? Recuerden que siempre a mayor riesgo, mayor posibilidad de ganancia. Y justamente en los tiempos de incertidumbre es donde se pueden generar las mayores oportunidades. ¿Por qué? Porque no todos van a tener la capacidad de aprovecharlas. Es decir, aquellos que logren aprovecharlas tienen un premio superior al premio promedio que sería en un tiempo de certidumbre y de certeza. Es simplemente un proceso natural. Cuando alguien se arriesga y tiene éxito, el premio es mucho mayor que en situaciones donde no hay riesgo. ¿Por qué? Porque muchos van a lograr el éxito. Así que el mercado rápidamente se cubre. En las situaciones donde hay riesgo, donde hay incertidumbre, es donde aparecen más oportunidades. Y lo que tenemos que aprender es reducir el riesgo de manera sistemática al menor costo. Porque no solamente se trata de ver una herramienta que me ayuda a reducir el riesgo, sino que en ese proceso de reducción de riesgo no me debe costar el recurso que debería destinar a mi producción y a mis procesos comerciales. Es decir, la exploración no debería ser la parte más costosa del proceso. Algo que por lo general ocurre cuando se aplican herramientas metodológicas como el planeamiento. En este caso, lo que se está buscando es ganar velocidad. La velocidad va a ser más potente que tratar de predecir con la mayor exactitud lo que va a ocurrir. Este cambio de paradigma, como digo, es sutil, pero es poderoso. Y justamente en el escenario moderno de exportación han aparecido tres modelos que están compitiendo justamente para ganar ese proceso de velocidad en el crecimiento de la exportación. El primer modelo se conoce como nacido global donde ya una organización desde el comienzo planifica su estrategia desde el nacimiento planifica su estrategia como una empresa internacional. O sea, ya nace internacional. El otro modelo de International New Venture lo que hace es ir generando un proceso de crecimiento sobre la base de dominar el mercado local primero y segundo expandirse. Sin embargo, ya desde sus planes originales está el expandirse internacionalmente. solo que no nace internacional como el caso 1 sino primero consolida un mercado local y luego se expande. Esta expansión ya está contenida en su modelo original de negocio. Y el tercero que se conoce como el Lean Global Startup lo que busca es justamente aplicar los principios que vamos a ver hoy con más detalle sobre cómo a través de la experimentación y el avance rápido de la toma de decisiones podemos ganar mercado no sobre la base del tamaño sino más sobre la base de la velocidad. Justamente lo que nos vamos a enfocar con más detalle hoy es en esta tercera forma de hacer expansión internacional de crecimiento o de exportación ya sea productos o servicios el Lean Global Startup y para esto vamos a entender un concepto previo que se conoce como agilidad deben haber oído porque cada vez es más frecuente escuchar este término que se busca que las empresas sean ágiles ¿no? ¿pero a qué se refiere ágil? Ágil no es sinónimo de veloz como lo que buscamos es velocidad a veces se confunden los términos y las personas pueden creer que ser ágil es ser rápido agilidad no tiene que ver con velocidad de avanzar agilidad tiene que ver con la flexibilidad de cambiar de posición si yo estoy parado y me siento rápidamente soy ágil cambio de situación cambio de estado si estoy echado y me paro rápidamente soy ágil no significa correr rápido significa cambiar de situación rápidamente y esto es un concepto muy potente porque no es lo mismo decir vamos a hacer las cosas rápidamente con decir vamos a hacer las cosas ágilmente y entender esa diferencia a veces que no es bien explicada hace que muchas veces se confunda con tomar decisiones apresuradas a la agilidad la agilidad no es tomar decisiones apresuradas es reaccionar rápidamente ante las situaciones que estemos enfrentando es nuestra velocidad de reacción nuestra velocidad de respuesta y esto es lo que tenemos que ganar velocidad de respuesta no atolondrarnos en decisiones sin reflexión sino tener la capacidad de rápidamente reflexionar que no es lo mismo la agilidad justamente es una forma de trabajo que logra satisfacer plenamente a los clientes a través de incrementar la velocidad de toma de decisiones y de aprendizaje reduciendo sistemáticamente la incertidumbre y el riesgo al menor costo posible y la agilidad funciona en especial en aquellos escenarios que se denominan escenarios complejos es decir aquellos escenarios donde la lógica de la causa efecto no está clara yo no sé si hago A va a ocurrir B no lo sé yo quisiera que pase eso creo que pase eso pero no lo sé no tengo la certeza hay incertidumbre en el escenario complejo a diferencia de un escenario simple el problema es que no tengo clara la causa efecto en un escenario simple está clarísima ya sé que si ahora va a ocurrir B lo tengo clarísimo por experiencia por conocimiento por lo que sea en el caso complejo a pesar de mi experiencia a pesar de mi conocimiento no me queda claro que si yo voy a realizar determinada inversión el resultado va a ser necesariamente el que yo quiero por lo tanto en esos escenarios es donde la agilidad realmente es útil en los otros escenarios es menos útil porque hay más certeza y como les comentaba desde un comienzo estas herramientas sirven para manejar incertidumbre y hay muchas herramientas metodológicas ágiles existe Kanban Scrum Lean Startup y por ejemplo desarrollo continuo todas estas herramientas se usan en diferentes contextos la que vamos a ver hoy en específico es la herramienta de Lean Startup que es la que justamente estamos abocándonos hoy sin embargo es importante que ustedes sepan que hay más herramientas que permiten justamente mejorar la gestión interna de una empresa sobre todo cuando esta empresa ya quiere ser una que incorpore esta cultura ágil en su organización y acá pueden escribirme en el chat para que hagamos un poco más interactiva la charla y les voy a preguntar ¿cómo cruzarías un lago congelado? ¿qué se les ocurre? ¿cómo harías para cruzar un lago? tienes que cruzarlo no puedes rodearlo digamos ¿cómo harías para cruzar un lago congelado? ¿saben que el agua congelado por lo general pues se ha formado por que ha bajado mucho la temperatura o sea la parte superior del agua del lago se llega a congelar pero debajo tenemos el agua helada ¿cierto? entonces es un peligro porque no se sabe exactamente en qué parte de ese lago la capa de hielo no soporta el peso de alguien entonces ¿cómo tendrían que cruzarlo? ¿cómo actuarían si tuvieran que cruzar un lago congelado? les doy unos segundos para que vayan pensando y pueden escribir en el chat si gustan normalmente cuando una persona se enfrenta un desafío como este lo primero que hace es ir tanteando el terreno si tú no tanteas el terreno puedes fácilmente hundirte ¿verdad? y ahora yo les digo algo más ¿qué pasa si les dan un plan de alguien que ya pasó que ya cruzó el día anterior? ¿iríamos confiados en seguir el plan? normalmente cuando ya tienes un plan lo que haces es seguirlo sin embargo si hemos pasado por un lago congelado sabemos que de una noche a otra o de un día a otro puede haber cambiado también no necesariamente es la misma situación todo el tiempo no es permanente y el plan es extraordinario si es que el territorio está igual al momento en que se hizo el plan sin embargo cuando el territorio cambia y va modificándose conforme pase el tiempo el plan se va volviendo cada vez menos útil porque el contexto en el que se está desenvolviendo las cosas no es el mismo que cuando se diseñó y ese es el problema del plan normalmente los planes son muy buenos para el momento en que se hacen si es que el contexto es el mismo y siempre hay certezas y nada cambia pues el plan va a ser excelente de acá a un año va a estar funcionando perfecto pero sabemos por experiencia que esa no es la realidad la realidad cambia muchas veces demasiado rápido y hace que los planes queden absolutamente desactualizados en muy poco tiempo por lo tanto el valor de hacer un plan es muy valioso cuando hay mucha certeza cuando hay mucha incertidumbre ya pierde su valor y en escenarios como los que estamos viviendo la incertidumbre es lo que está dominando por lo tanto debemos buscar alguna otra herramienta que nos permita gestionar este territorio incierto Lean Startup es una herramienta que permite justamente gestionar sobre la base de experimentos lo que es un futuro incierto tenemos un proceso muy simple porque nada es útil si cuesta mucho entenderlo si cuesta mucho entenderlo es muy difícil que se aplique por lo tanto estas herramientas por lo general son bastante simples porque lo que se busca más que complejizar es su rápida implementación ¿en qué consiste? si yo tengo una idea de algo que quiero desarrollar que sea un negocio exportación un desarrollo de un producto nuevo un crecimiento comercial para mi empresa lo que necesite que tenga algo de novedad y tenga algo de riesgo en ese escenario siempre estamos en ese escenario la idea que nace lo que tengo que hacer es convertirla en algo tangible de inmediato de inmediato para poder hacer un experimento con ella pueda medir los resultados obtener datos y finalmente tomar una decisión sobre la base del dato es decir lo que estamos haciendo es transformar esta habitual costumbre tratar de predecir el futuro para convertirla en un hábito de experimentación para que sobre la base del aprendizaje tomemos decisiones informadas pero de manera ágil no es que vamos a decidir rápido sino vamos a experimentar para tener información rápidamente que nos permita tomar decisiones rápidamente pero informadas esta herramienta metodológica la propuso Eric Ries que es un emprendedor de Silicon Valley que le fue muy mal en su emprendimiento y cuando él estaba reflexionando por qué le fue mal escribió un blog y muchas personas se identificaron con la historia que contó porque normalmente la gente no cuenta sus fracasos lo que cuenta son sus éxitos y al contar cómo le había ido tan mal en su idea hizo que muchas personas se sumaran a su comunidad como blog y posteriormente del conocimiento que fue surgiendo en esa comunidad que era en Silicon Valley el fundador escribió un libro y este libro es como que recopila la sabiduría de miles de personas que han pasado por procesos de hacer empresas y que han descubierto dónde estaban los errores a la hora de querer hacer sus emprendimientos y sabemos que Silicon Valley por lo general la mentalidad siempre es de crecimiento internacional entonces desde su nacimiento muchas de estas herramientas y conceptos están basados en cómo expandirse a través de justamente la experimentación un plan de exportación por lo general es la herramienta que se usa ¿verdad? para poder generar una exportación tú tienes que identificar un producto realizar estudios de mercado decidir sobre una estrategia definir una estrategia para encontrar compradores ¿no? tienes que hacerte muchas preguntas ¿no? qué productos se seleccionan se necesita una licencia a qué países se dirige el desarrollo de las ventas cuáles son los perfiles básicos cuáles son los desafíos cómo se determinará el precio qué medidas operativas específicas deben tomarse cuál es el plazo para implementar qué personal y recursos debe usar cuál es el costo y tiempo cómo se evalúan los resultados en productos y servicios qué necesidad satisface mi producto qué modificaciones hay que hacerlas para exportar qué licencia necesito necesito modificar el embalaje cuál es el costo de llevar mi producto afuera los fletes etcétera cuál es mi estrategia de promoción cuál es mi experiencia que voy a tener que me permita desarrollarme en ese mercado qué personal voy a necesitar cuáles las características de idioma de lingüística etcétera cuál es mi capacidad para atender ese mercado voy a poder apastecer mis ventas internas y externas cuáles son los volúmenes que me piden habitualmente de mi producto en el extranjero cuál es mi capacidad financiera si voy a poder comprometer recursos a los plazos de pago los tiempos que tengo de stock cuáles son mis problemas de gestión si tengo el personal adecuado que conocen de estos temas etcétera todo eso después de haber hecho todo ese plan durante meses cuando empezaste a hacerlo era una situación cuando terminaste de hacerlo ya había cambiado y lo peor aún de todo ese esfuerzo invertido es que cuando tú sales a aplicarlo te das cuenta que había cosas que no habías considerado solamente este el plan recuerden es muy útil para ayudar a las personas a levantar información sin embargo hay formas más baratas de levantar información que invertir tanto tiempo en hacer un plan porque el plan está pensado para que pueda ejecutarse entonces no solamente incluye la parte de exploración sino también incluye la lista de actividades que se van a realizar los recursos que se van a invertir y todo muy detallado Steve Blank es como que el papá del emprendimiento moderno ya decía ningún plan de negocio sobrevive al primer contacto con el cliente ¿y por qué lo decía? porque justamente cuando habías hecho un plan muy elaborado muy detallado lo más probable es que hayan cosas que no sabías a la hora de hacer el plan y que tengas que irremediablemente ajustarlo si esas cosas son pequeñas no hay problema el plan es muy útil ¿en qué caso se da eso? cuando hay mucha certeza y conocemos perfectamente el terreno y el terreno no cambia pero cuando el terreno es desconocido o este cambia ya no es tan relevante y repito la mayoría de condiciones del entorno hoy en día son inciertes por lo tanto cuando yo estoy haciendo mi plan yo puedo identificar mi producto servicio a explotar realizar estudios de mercado decidir sobre una estrategia definir una estrategia para encontrar compradores si no tengo compradores ¿de qué me sirve hacer todo el resto? ¿verdad? ¿y cómo hago para detectar una oportunidad? justamente esos puntos esos últimos dos puntos no deberían ser los últimos puntos de un plan deberían ser los primeros puntos de un plan ¿qué cosas? ¿hay una oportunidad? ¿tengo una estrategia para encontrar compradores? si no tengo eso claro ¿de qué me sirve tener armado cuadros de cuadros de cómo voy a producir de cómo voy a desarrollar si ni siquiera he ayudado a identificar si hay una oportunidad y si hay una estrategia definida para compradores? cuando conversamos justamente de estas herramientas ágiles lo que se busca es tomar la decisión en orden de prioridad por lo tanto no es ágil dedicarme seis meses a hacer un plan cuando ni siquiera he validado de alguna manera con algún experimento con alguna prueba que existe la oportunidad de mercado y que existe una estrategia clara para captar compradores ¿de qué me sirve haber hecho todo mi plan de producción mi plan de costos el personal que voy a contratar los almacenes todo ese detalle si es que ni siquiera tengo claro los dos primeros puntos y la lógica ágil descarta que tenga que hacer toda una planificación extensiva y se enfoca primero en lo que debo tener claro para empezar el proceso de tomar decisiones y justamente por eso es que se empieza por lo realmente importante tenemos evidencias que existe una oportunidad tenemos evidencias que tenemos una estrategia para encontrar compradores y eso probarlo es el primer paso y después si eso está probado invertiremos tiempo en desarrollar todo el resto si eso no se prueba no sirve de nada desarrollar el resto sin tener eso claro y eso es lo que hace que el proceso de desarrollo de productos ya sea internos o de exportación como en el ejemplo que estoy dando sea muy relevante tener primero una herramienta que me permita probar rápidamente esos dos conceptos acá hay una anécdota como para que la vayan viendo y afiliando un poco estos conceptos no sé si conocen es una fábula del oriente que contaba que habían seis sabios ciegos que viajaban descubriendo el mundo juntos y de pronto se encuentran con un elefante y el primero el sabio de la derecha dice creo que estamos frente a una serpiente estoy tocando una serpiente el que le sigue de derecha a izquierda dice yo estoy tocando una espada afilada el que sigue dice yo estoy tocando el ala de un ave el otro le dice estoy tocando el tronco de un árbol no sé de qué hablan porque estoy tocando una roca el otro le dice no sé qué hablan porque estoy agarrando una liana de un árbol los seis sabios ciegos se juntan y se preguntan qué tenemos al frente dónde estamos y como cada uno cuenta lo que encontró deciden estamos en un bosque donde ha habido una batalla donde hay animales ¿no? aves serpientes y eso es recuerden nunca conocían existía un elefante pero para describir un elefante usaron lo que conocían por más sabios que sean nadie puede describir algo que desconocen salvo usando las cosas que conocen si una persona de la prehistoria mira pasar un avión va a decir que es un ave que brilla no puede describirlo de otra manera y ese es el gran problema cuando nosotros hacemos una investigación y tratamos de sacar la información por fuentes de terceros la descripción de lo que ocurre posiblemente solo esté basado en cosas pasadas y cuando queremos hacer un análisis con esta información que es un muestreo la información cuando la vemos junta la vamos a describir sobre la base de nuestra experiencia pasada eso está muy bien si nuestra experiencia pasada el pasado es igual al futuro no hay problema el problema está cuando el futuro es muy distinto al pasado y exactamente eso es lo que nos ocurre con mayor frecuencia cada vez el futuro cambia tan rápido que nuestras experiencias pasadas se vuelven cada vez menos relevantes para describir ese futuro cuando estamos en estas situaciones tenemos como una matriz y esta matriz ayuda a darnos cuenta de qué manera nosotros podemos justamente enfrentar estos procesos lógicos que se dan cuando estamos tratando de actuar con agilidad en un mundo con incertidumbre tenemos las cosas que conozco y las cosas que desconozco en el eje vertical y tenemos las cosas que sé hacer y las cosas que no sé hacer en el eje horizontal por lo tanto se forma una matriz y yo tengo cosas que conozco y que sé hacer yo sé que sé hacerlo las cosas que yo sé que sé hacer esa es una fortaleza perfectamente la puedo poner en mi plan ¿cierto? las cosas que yo conozco y no sé hacer esa es una debilidad pero puedo tomar una decisión en mi plan aprender no conozco no sé cómo hacerlo yo sé que no sé hacerlo estoy enterado que no sé hacerlo por lo tanto necesito aprender o contrato un consultor o ya veo pero lo puedo solucionar lo que yo no sé que sé hacer es como una oportunidad algo que aparece de la nada atreverse yo siempre doy el ejemplo ¿no? si estás si de pronto hay un temblor y todos se asustan y tú mantienes la calma tú descubriste descubriste que eras la persona que mantenía la calma y los llevas todos de manera ordenada afuera aprovechaste esa capacidad tuya para salir de una situación de riesgo perfecto eso no te genera daño ¿no? y al contrario es un plus algo un beneficio no esperado excelente no hay ningún problema pero el último recuadro el yo no sé que no sé hacer eso es una amenaza mortal esos son los huecos en el lago congelado ¿cierto? yo no sé que no sé los desconozco que desconozco no los puedo poner en un plan ¿cómo podría ponerlos en un plan? ¿cómo podría planificar actuar sobre algo que no sé que no sé? y justamente cuando nosotros hacemos planes y tratamos de planificar todo de manera muy ordenada la gran mayoría de situaciones donde los planes fracasan está en estos espacios en los no sé que no sé y eso es el hueco que quiere llenar la herramienta metodológica de Lean Startup usando algo que todos conocemos de niño probablemente todos hemos estudiado esto en el colegio el famoso método científico lo debemos haber oído en la clase de ciencia bueno si pensaban que nunca lo iban a usar pues acá tienen una oportunidad de usarlo el método científico el que ha permitido avanzar tanto a la humanidad no se basa en planes se basa en descubrimientos voy descubriendo cosas y voy entendiendo cómo aplicar esas cosas que descubro cómo lo voy aplicando cómo lo voy haciendo primero normalmente el método científico empieza con observar observo la realidad veo qué pasa y hay cosas que no entiendo de esa realidad hay cosas que tengo dudas y no sé me formulo una pregunta una vez que tengo esa pregunta esa duda pienso en una posible respuesta esa posible respuesta se conoce como hipótesis es lo que yo creo que es la respuesta a mi pregunta después lo que hago es experimentar para ver si mi hipótesis es cierta o es falsa una vez que identifico el resultado saco conclusiones las registro y vuelvo a observar ese proceso es una espiral creciente continua que no para nunca así avanza la ciencia ¿cómo se compara esto con nuestros problemas de negocios? pues si lo vendemos como un proceso de descubrimiento el proceso de desarrollar una nueva aventura de negocio ya sea un nuevo producto un nuevo servicio expandirse a un nuevo mercado primero tengo que observar ese mercado ese producto es el norte me van a aparecer dudas y lo que voy a hacer es plantearme supuestos normalmente el plan estratégico o el plan de exportación llega hasta ahí y lo que haces es llenar tus supuestos y tus hipótesis en tu plan sin embargo el link no se queda ahí link lo que hace es ok esto es la hipótesis esto es lo que tú crees que va a ocurrir hagamos un experimento hacemos el experimento sacamos conclusiones y recién validamos este entre comillas plan que sería hipótesis ahora sería muy costoso validar todas las hipótesis una detrás de otra de lo que puede contener un plan de 200 páginas por lo tanto no se trabaja así sino se prioriza y se empieza por la hipótesis de mayor riesgo y eso es lo primero que validamos se hace un ordenamiento de las hipótesis para trabajar un modelo que permita justamente experimentar de manera sistemática y lo que tenemos que hacer es justamente el proceso de desarrollar clientes antes de invertir en ejecutar el plan de exportación el proceso de desarrollo de clientes o customer development es una herramienta metodológica que plantea Steve Blank y que incorporó Eric Ries en la metodología Lean Startup justamente por eso vamos a hacer un vistazo a este concepto de desarrollo de clientes para esto vamos a entender rápidamente el concepto de modelo de negocio el modelo de negocio es lo que nos permite plantear la hipótesis por ejemplo si yo tengo una fábrica de zapatillas podría hacer dinero con la fábrica de zapatillas de muchas formas podría primero vender diferentes marcas de zapatillas podría maquilar o cosas más creativas como de repente en las horas muertas alquilarlo para un instituto de capacitación o hacer visitas guiadas y cobrar por ello etcétera es decir podría recombinar los elementos de mi fábrica para generar nuevas fuentes de ingreso más allá de las clásicas y justamente eso es lo que se describe digamos un modelo de negocio es cómo combino diferentes componentes de una empresa para generar valor Osterwalder dice que es un racional de cómo la empresa crea entrega y captura valor una definición simple sería el modelo de negocio es una descripción de cómo una empresa crea y captura valor imagínense ustedes que tenemos cuatro preguntas que responder quién es el cliente a quien me dirijo qué es lo que le estoy ofreciendo a ese cliente cómo capturo valor de ese cliente y cómo construyo el valor que entrego quién es el cliente qué le voy a ofrecer que sea único cómo creo eso único y cuáles son las fuentes de ingresos son las primeras cuatro preguntas que me tengo que hacer para poder justamente tener mi hipótesis inicial respondiendo estas cuatro preguntas es el punto de partida para poder hacer mi experimentación para poder hacer mis trabajos con link con la herramienta metodológica lo primero que tenemos que hacer es tener clara estas cuatro preguntas en nuestros supuestos lo que creemos acá es lo que suponemos lo describimos en un modelo de negocio como pueden ver ahí tenemos la relación entre el quién y lo que ofrecemos se llama propuesta de valor la relación entre el quién y cómo lo construimos se llama cadena de valor y la relación entre cómo capturamos ingresos y la persona que nos lo da se conoce como el modelo de ingresos o el modelo de revenue definimos esto y ya tenemos nuestro modelo de negocio otra arquitectura o digamos conocida para poder desarrollar modelos de negocio es el bienes model canvas pero es lo mismo tenemos el quién es el mercado meta el qué nuestra propuesta de valor el cómo de relaciones de cliente canales actividades claves socios clave recursos clave y tenemos el flujo de ingreso y la estructura de costos exactamente lo mismo pero dividido en nueve componentes y este es uno de los más populares el bienes model canvas es uno de los más famosos acá voy a dar un ejemplo como para que no se olviden del bienes model canvas con el modelo de negocio de papá noel a quién se dirige papá noel se dirige a los niños pero a qué niños a los niños que se portan bien no a todos y exactamente eso es lo que debe contener el segmento de mercado el detalle de a quién no es genérico con nombre y apellido la propuesta de valor de papá noel cuál es entregar juguetes pero sólo entregar juguetes incorrecto es entregar el juguete que el niño quiere es una propuesta de valor muy específica entonces cuando ustedes piensen en su negocio no piensen en términos genéricos enviar productos determinada calidad no tienen que hacerlo muy específico cuál es exactamente lo que hace diferente tu producto y servicio por qué esta gente te lo va a comprar el otro componente es relaciones con clientes en el caso de papá noel sería las cartas que recibe de los niños cómo me entero lo que mi cliente quiere específicamente una empresa debe tener un proceso que le permita conocer específicamente qué cosa es lo que su cliente quiere eso sería relaciones con clientes canales papá noel distribuye a través de su trineo cierto en una empresa tienes que ver tus canales de distribución cómo vas a llegar a estos clientes de qué manera los vas a atender si eres un retail pues son con locales si eres un exportador probablemente sea con algún sistema de distribución internacional detrás de cámaras ocurren cosas que los clientes no ven y eso está en la izquierda tenemos actividades clave en nuestro ejemplo de nuestro amigo simpático papá noel es fabricar juguetes y distribuirlos sin un sistema adecuado de fabricación y sin un sistema adecuado de distribución papá noel cumpliría la promesa de entregar los juguetes a los niños del mundo que se portan bien en 24 horas cierto en esencia papá noel es una empresa logística ¿cierto? y los recursos claves cuáles son los recursos claves son aquellos recursos que me permiten producir las actividades clave en este caso sería el trineo el reno que es el que dirige el trineo los que fabrican que son los duendes y los juguetes estos recursos clave son fundamentales tenerlos definidos para poder realizar las actividades clave que son lo que pasa detrás de cámaras para que pueda ocurrir la propuesta de valor ser entregada al segmento de clientes y vemos a la izquierda asociaciones clave son estos proveedores que no pertenecen a la organización pero que son clave para que mi organización funcione en el caso de papá noel el correo porque sin correo no se entera de lo que los niños piden y quien lo pidió que no había forma de hacer su servicio sin el correo y esos tres personajes son los reyes magos que en algunas regiones del mundo lo ayudan a papá noel a cumplir su trabajo porque él no llega a todas las regiones hay algunas regiones donde llegan los reyes magos por él estos proveedores estas alianzas son clave para que la organización funcione si no no cumple su promesa y finalmente abajo vemos sus ingresos y sus costos en el caso de papá noel bueno él dice que cobra leche y galletitas y que su estructura de costos es magia bueno nosotros no tenemos una estructura de costos así ojalá pudiéramos pero nos permite este ejemplo para entender muy sencillamente cómo funciona un modelo de negocio porque es importante porque estamos viendo un modelo de negocio en este momento porque esta es nuestra hipótesis esto es lo que creemos que es verdad esto es lo que pensamos que va a pasar con nuestro negocio exportador creemos tenemos una hipótesis de cuál es nuestro segmento de clientes tenemos una hipótesis de qué cosa es lo que les va a gustar tenemos una hipótesis de qué manera nos vamos a enterar de sus pedidos y requerimientos tenemos una hipótesis de cómo lo vamos a entregar tenemos una hipótesis de cómo lo vamos a fabricar y qué recursos necesitamos y tenemos una hipótesis de con quién nos vamos a aliar y la mayor de las hipótesis cuánto dinero va a entrar y cuánto vamos a gastar pero nada de esto es cierto todo esto son hipótesis por lo tanto en lugar de hacer un plan de 200 hojas 300 hojas lo que se tiene que hacer es la hipótesis del modelo de negocio que te puede tardar una mañana es una diferencia abismal el tiempo y recurso invertido en hacer un plan de negocios en describir con detalle un modelo de negocio en un día puedes hacer dos, tres, cuatro y puedes tener diferentes caminos por los que podrías atacar el problema de explorar entender cómo hacer un buen plan de un buen modelo de negocio es mucho más útil en el momento que uno recién está diseñando una estrategia que invertir tanto tiempo en armar un plan de negocio justamente Ash Mauria que es uno de los que digamos académicos en este sentido que describieron cómo aplicar la herramienta metodológica Lean nos cuenta que el principal trabajo de una persona emprendedora es decir el que está haciendo un negocio es disminuir el riesgo y el riesgo más grande es construir algo que nadie quiere por lo tanto ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? lo que vamos a hacer es probar o hacer experimentos para validar de qué manera vamos a validar estas hipótesis que hemos hecho en nuestro modelo de negocio y las vamos a convertir en cosas ciertas en certezas y más o menos se ve así tienes un conjunto de modelos de negocio que tú puedes haber creado en dos días tres días diferentes alternativas de cómo podría ser tu negocio exportador cuáles podrían ser tus mercados cuáles podrían ser tus clientes cómo podría llegar a los canales etcétera está todo integrado y todo funciona muy bien porque está bien descrito pero no tienes que invertir días de días en esto un par de días dos o tres días tienes ya un conjunto de modelos de negocio y los puedes armar con tu equipo etcétera puedes pedir a alguien que te apoye para hacerlo etcétera tienes esto ya bien armado con la información que ustedes cuentan y lo que empiezan es hacer un proceso de experimentación para poder ir descartando aquellos componentes del modelo de negocio que no funcionan y validando aquellos componentes del modelo de negocio que sí funcionan y de esta manera voy avanzando y voy descubriendo qué camino sirve qué camino no sirve hasta finalmente llegar a un modelo de negocio validado entonces el proceso recuerden es tener un conjunto de hipótesis donde yo voy a empezar a validar con experimentos de alguna manera cómo esto es posible que digamos verificarlo en la realidad y conforme voy descartando lo que no sirve voy llegando finalmente a aquello que sí sirve y ya en ese momento recién en ese momento cuando ya lo tengo validado ahí es donde empiezo a invertir el dinero antes antes invierto recursos y tiempo en hacer el proceso de experimentación y cuál es un paso que nos permitiría hacer unas pruebas rápidas de este modelo de negocio esto se conoce como el canvas link que es lo mismo que hemos visto hasta ahorita este business model canvas pero aplicado a cuando quieres desarrollar un negocio nuevo en este caso aplicado a un proceso de exportación entonces tengo un segmento de clientes tengo que identificar el early adopter de mi segmento de clientes un early adopter ¿qué significa? es esta persona que no ha creado las cosas no es un innovador no crea pero es una persona que le gusta probar las cosas nuevas es decir no necesita que alguien le recomiende nada va y explora en su naturaleza esta explorar todos conocemos de repente a alguien que le gusta ir primero que nadie a un restaurante o que le gusta ir primero que nadie a escuchar una banda de música o le gusta ir primero que nadie a comprarse el nuevo artículo tecnológico no necesita que alguien le cuente lo va a hacer porque disfruta el placer de descubrir algo nuevo y cuando lo descubre le gusta contarlo los early adopters normalmente son los primeros clientes de un emprendedor son aquellos que están interesados en descubrir cosas nuevas y normalmente un emprendimiento arranca vendiéndole a early adopters a personas que arriesgan que no conocen la marca no conocen el client no conocen el proveedor pero arriesgan porque están dispuestos a correr riesgos en su deseo en su afán de descubrir cosas nuevas ese grupo de personas esa psicología de personas es fundamental cuando quieres empezar en un proceso lean porque son los que te van a dar los primeros feedbacks de que estás en el camino o no a la hora de hacer tus experimentos de ahí viene la fase donde ya estos early adopters deben ser tan influyentes y contarle tanto a los demás que le está yendo bien con tu producto o servicio que entra a atraer a la mayoría temprana que son aquellos que necesitan recomendaciones de otras personas para tomar una decisión de compra de ahí viene la mayoría tardía que son aquella mayoría que necesita que muchas personas le recomienden algo antes de adoptarlo y finalmente los rezagados que nunca llegan a adoptar las cosas nuevas este modelo de Ever Rogers es un modelo que ayuda mucho a la hora de planificar justamente los proyectos de experimentación y de validación de modelos de negocio lo segundo es identificar los problemas de los clientes cuáles son los problemas más importantes que nuestro producto va a resolver de esos clientes y tenemos que plantear alternativas o acciones que nuestro producto tenga que justamente construyan finalmente lo que es la propuesta de valor esta propuesta de valor es lo que va a atraer a los clientes a nuestro negocio entonces recuerden tenemos que encontrar problemas específicos los más importantes de nuestros clientes de preferencia de los Air ReAdopters y plantear resoluciones y finalmente con eso construir nuestra propuesta de valor identificamos los canales que cómo vamos a llegar a ellos y acá en canales incluso se pone la parte de comunicación es decir cómo se van a enterar que existimos también se coloca en canales después se hace el ingreso y el costo cómo creemos que van a comprarnos qué componentes creemos que van a formar parte de nuestra estructura de costos definimos unas métricas que lo que buscan estas métricas es describir cómo voy avanzando en mi proceso de experimentar cómo voy avanzando en mi proceso de ir descubriendo estos Air ReAdopters y estos clientes nuevos y definimos una ventaja injusta la ventaja injusta en términos de Ash Mauria el que hablábamos hace un rato lo que significa es aquello que tienes tú de especial que te permite proteger tu iniciativa de negocio sin que seas rápidamente copiado por tu competencia de nada sirve expandirse cuando rápidamente tu competidor puede igualarte o superarte entonces uno debe identificar algunas lo que le llama este border barreras de entrada algunas situaciones que te permitan tener algún tipo de garantía de que vas a poder sacarle provecho a el esfuerzo de desarrollar este proceso de exportación o de desarrollo de productos nuevos según sea el caso y finalmente Ash Mauria también recomienda tener un concepto de alto nivel porque cuando uno está empezando un proceso de experimentación y cuando está uno empezando un proceso de contar algo nuevo pues tiene que poder contarlo muy rápido ¿sí? de repente algunos han escuchado hablar del elevator pitch o de algún otro tipo bueno acá sirve eso tenerlo claro porque cuando te encuentres con diferentes personas en tus procesos de entrevistar de conversar de tomar conocimiento de lo que está ocurriendo y de hacer tus experimentos lo más probable es que tengas que contar muchas veces de qué trata tu producto y servicio para poder justamente validar muy bien entonces esos son los componentes de nuestro business Lean Canvas en este caso que es una adaptación al proceso de Lean Startup de la herramienta metodológica del business model Canvas que vimos hace un rato entonces tenemos adicionalmente que cuando hagamos nuestro proceso de validación vamos a encontrar que debemos responder tres preguntas primero la gente quiere nuestro producto es posible construirlo para nosotros lo que la gente quiere y finalmente si es negocio cuando nosotros hacemos nuestros experimentos en nuestro modelo de negocio lo primero que tenemos que detectar es si la gente lo va a querer usar si no tenemos claro eso no sirve de nada seguir avanzando si yo voy a exportar un producto y no tengo claro que hay un mercado que lo va a querer absorber no me sirve de nada iniciar todo el proceso detrás si yo quiero vender un producto nuevo en un mercado nuevo es que la gente lo quiera usar entonces nuestro proceso de experimentación inicialmente va a estar en los componentes que tienen que ver con si las personas tienen el problema que nosotros creemos que tienen y nosotros somos una solución para ese problema el problema puede ser por ejemplo en los mercados donde hay temporadas de cierto producto y desaparecen nosotros llenamos un hueco en ese proceso que ya tienen entonces le estamos resolviendo un problema si tienen una gama de productos pero no tienen una variedad específica que nosotros tenemos estamos resolviendo aumentando su propuesta de valor de nuestro cliente en este caso de tener la más amplia variedad por decir algo entonces estamos encontrando un espacio donde tenemos una oportunidad de ser deseable para nuestro cliente nosotros podemos ser ese producto que es un local o una tienda de productos exóticos nosotros tenemos la calidad o la historia en este caso sería la historia el storytelling el cuento detrás de nuestro producto que lo hace exótico tenemos una narrativa a una historia algo que lo haga distinto que fue hecho con las manos artesanas de tal sitio frente a los vientos de los andes tenemos una historia que lo haga distinto original único para nuestro público que le gustan las cosas exóticas si la tenemos tenemos un componente justamente que permite esa habilidad tenemos que ir buscando exactamente qué cosa es lo que encaja con el segmento al que queremos dirigirnos podemos dirigirnos a lo exótico a los que les gusta el precio a los que les gusta tener determinada valiedad etcétera podemos identificar múltiples caminos lo importante es validar esa deseabilidad segundo la factibilidad podemos fabricar lo que hemos descubierto que la gente quiere porque cuando hacemos este proceso vamos a darnos cuenta que la gente quiere cosas no necesariamente que las que nosotros pensábamos y nosotros vamos a poder darle las características que las personas quieren eso es factibilidad entonces nuestro primer conjunto de experimentos van a la deseabilidad nuestro segundo conjunto de experimentos van a la factibilidad y ya finalmente cuando tenemos claro qué cosa es lo que la gente quiere qué cosa es lo cómo lo vamos a entregar cómo lo vamos a aplicar recién miren en qué momento recién ahí podemos hacer los números precisos para saber si va a ser negocio o no solo ahí porque ahora sí tenemos claro qué quiere el mercado tenemos claro cuánto nos va a costar fabricarlo y recién los números que pongamos acá son ciertos antes eran puros supuestos entonces justamente como recién vamos a saber el beneficio costo real teníamos una hipótesis ok porque si nuestra hipótesis hubiera sido negativa nunca hubiéramos seleccionado esta idea ¿me explico? o sea parte de que tienes una hipótesis positiva muy bien pero no sabes si es verdad recién en este momento te enteras si es verdad o no que el negocio da dinero si no da dinero evidentemente lo descartas y puedes plantear alternativas de diferentes caminos para lograr este triple encaje recuerde deseabilidad factibilidad y viabilidad ¿cómo lo construyo este proceso de experimentación? ¿cómo lo voy llevando hacia adelante? siguiendo estos pasos que se llama el desarrollo de clientes primero lo que voy a buscar en mis experimentos es que encaje el cliente con el problema es decir he detectado un problema en un cliente y he detectado que ese problema el cliente realmente lo tiene de ahí parto ahí parten mis primeros experimentos mis segundos experimentos parten que yo tengo una solución para resolverme ese problema yo tengo el producto que necesita tengo las características que lo necesita con la historia que lo necesita con la narrativa detrás que lo necesita lo tengo muy bien ahora tercer punto yo puedo construir un producto que entregue esa solución ahí tiene que ver con la consistencia con el volumen con la calidad con la frecuencia de entrega o sea todo lo que lo convierte en un producto yo puedo hacer como siempre pongo un ejemplo yo puedo hacer un lomo saltado para una persona pero yo puedo hacer un restaurante que haga lomo saltado de manera continua no es lo mismo entonces la diferencia está entre yo puedo entregar algo que es una solución sí la puedo hacer de manera repetitiva fiable confiable con todas sus características para que pueda hacer unas entregas en función a los pedidos que me hagan el volumen y todo eso es el punto 3 el punto 4 es he encontrado personas que les interesa mi producto y que les resuelve el problema y hay personas que están aumentando es decir interesándose en mi producto dadas las recomendaciones de personas anteriores cuando estoy en ese punto cuando ya hay gente que está interesándose más recién logro el punto 4 y ya finalmente es donde pongo todo el dinero para escalar quiere decir lo voy a hacer ya de manera grande en el punto 5 recién en el punto 5 vale la pena invertir el dinero tiempo y esfuerzo en hacer tu plan recién en el punto 5 antes no tiene sentido como les digo invertir todo el tiempo recursos en hacer un plan de exportación sin haber validado lo básico es una pérdida de recursos y de tiempo no estamos siendo ágiles y este concepto es justamente el concepto que nos ayuda a desarrollar de manera potente nuestro modelo de negocio y validar repitiendo entonces para poder hacer un buen encaje de cliente problema que tenemos que hacer primero entrevistar a clientes potenciales entrevistar mínimo a 8 personas si de 1 a 1 no es más que eso porque eso ya te da una idea de una psicología hay unos estudios interesantes del MIT que muestran que no necesitas gran cantidad de personas para entender la gran cantidad de opiniones que pueden haber sobre un tema obviamente no es algo cuantitativo es cualitativo pero igual de conocer cero a conocer algo el crecimiento es infinito elaborar un cuestionario con preguntas y aprender sobre contexto experiencias y datos concretos relacionados al producto con eso lo que estamos haciendo es detectar si hay una oportunidad o no segundo lo que hacemos es hacer un MVP un producto mínimo viable o un prototipo de bajo nivel es elaborar una presentación hacer como un brochure hacer algo que simule que tenemos el producto probablemente antes de fabricarlo es decir solo hacemos un diseño cosas de ese tipo hay que entrenar para evitar el sesgo de entrevistar a veces la persona que entrevista sesga las respuestas y ya no nos sirve nuestro experimento mal logra el experimento ahí logramos el engaje de producto servicio cliente y ahí lo que hacemos es crear un MVP un poco más avanzado para justamente probar si no solamente tenemos una solución sino también tenemos un producto es decir algo que podamos replicar con una calidad consistente y estandarizada que permita justamente tener una oportunidad de ser una solución real ahí lo que llegamos es a los hernia adopters para ver si ellos realmente perciben que nuestra producción logra los resultados que queremos finalmente presentar un MVP de alto nivel para probar ya el mercado acá si ya se ha hecho un poquito más de inversión porque ya no estamos haciendo solo unos cuantos productos sino ya estamos haciendo unos lotes de producción hay técnicas justamente para poder lograr hacer MVPs de más alto nivel sin tener que invertir en todo acá puedes incluso rentar alquilar etcétera para poder usar maquilar para ir probando tus ideas sin necesidad de estar invirtiendo y finalmente invertir ahora sí en recursos acá es donde ya entramos a la parte de promoción producción personal financiamiento gestión experiencia todo lo que vimos en el plan de exportación recién se empieza a aplicar aquí y qué cosa es un producto mínimo viable de que hablamos hace un rato es un experimento para validar o descartar nuestra hipótesis de negocio y al principio vimos unos ejemplos prácticos de cómo se aplicaban MVPs por ejemplo en el caso de sapos donde hizo su web no gastó nada tomó fotos y solamente cuando un cliente le compró recién envió el producto como para testearlo o Airbnb que hicieron un experimento aplicando sus propios recursos sin gastar nada y ver si funcionaba para validar su idea en las formas de escalamiento hay así como estos que he contado en términos de lo que hizo Sapos o Airbnb para probar sus ideas ya existen algunas técnicas vamos a ponerle ese nombre o productos mínimos viables para la exportación si les voy a contar tres de ellos uno se llama sombrilla el otro se llama soft landing y el otro mochilero sombrilla que consiste es crear una sede virtual es decir solo voy a contratar a un vendedor en el nuevo mercado nada más y este va a realizar el trabajo de campo para determinar las problemáticas que existen o sea supuestamente hay una oficina pero no hay ninguna oficina hay un vendedor y esto me va a permitir experimentar a muy bajo costo si es que mi producto o servicio tiene mercado segundo tener una alianza con una empresa que opere ¿verdad? crear una alianza con una empresa operadora de un nuevo mercado que se encarga de lidiar con el proceso de operatividad y venta del producto es decir ya ahí tenemos alguien que nos apoya un poco más organizadamente y el tercero el mochilero es subcontratar empresas pequeñas o startups en el lugar donde estamos para que ellos brinden un nivel no solamente de atención sino también de estrategia que me permita aprender de lo que van aprendiendo ellos en su proceso de distribuir mi producto en su mercado con esos tres niveles yo ya tengo cada vez mayor nivel de inversión como les decía al principio un MVP muy básico conforme voy entrando y encontrando el refriador puedo ir avanzando un MVP más avanzado y finalmente cuando quiero escalar puedo ir a un nivel incluso mucho más avanzado como estos tres que estamos contando que no son diferentes grados como yo puedo ir creciendo cuando estoy en mi proceso de exportación y recuerden que justamente lo que queremos lograr para poder aplicar adecuadamente nuestra herramienta Lean es descubrir explorar mercado innovar diseñar un modelo de negocio que realmente genere algo distinto y que permita tener una propuesta de valor potente y validar antes de invertir con estos pasos nosotros podemos rápidamente detectar oportunidades verificar si tenemos clientes que estén interesados en nuestro producto de servicio antes de invertir tiempo y recursos en nuestro proceso de exportación espero que les haya sido interesante la charla de hoy agradezco a PromPerú y quedo atento a sus preguntas ¿cuáles serían tus palabras finales Juan Miguel? bueno agradecerles a todos por su tiempo y haber estado presentes en esta exposición les estoy dejando mis datos ahí para si desean contactar para ver justamente estas herramientas y cómo podrían aplicarse directamente en sus empresas exportación o algún otro tipo que también son bastante válidas de aplicar agradezco a PromPerú la oportunidad y bueno estoy a su disposición para cualquier consulta y feliz de poder atendernos a suscríbete a M